Lise Sinton. ¿Cómo estás? Me parece raro que se estén yendo todos allá y me estén dejando sola aquí con ella. La terapia la hacemos con Chispitas. Me parece raro que solo Chispitas y yo estemos de este lado. Hola Elizabeth, ¿cómo está? Saluda el país. Los que tienen que ser atendidos al frente. Muchísimas gracias. Bueno, lo tengo con los chicos que ya son los que van a ir a ver la receta. No, no. Bien, vamos a intentar hacer como siempre. Porque mira, mira, listo. Esto está planeado, ¿no? No, no se ha planificado esto contra mí, ¿no? No. ¿Cómo tiene? ¿Qué está llegando a mí? No, es por vos, Grise. No, 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 no. Yo creo que... Véngase aquí, este... Aquí mejor véngase... Véngase aquí porque así vamos a... De poquito, te está mandando. Vamos a tomar... Sí, vamos a tomar la posición real. Ya. Van a tomar posición real. Ya. Muy bien. Van a tomar posición real. La posición es que la tiene. ¿Cómo andás? ¿Cuál es el tema de hoy? El tema de hoy yo creo que es relaciones de pareja y qué pasa, ¿no? Con el ex después de que se termina una relación. ¿Qué pasa con el ex? Gracias, producción. Qué lindo. Mira, mira, Kike. Yo te digo... Qué casualidad, qué casualidad. Qué casualidad. Qué raro que en feriado nos hagan trabajar. Sí, es verdad. Pero es que es mucha casualidad. Es más que ellos hayan... Así es. Primero, pongámonos en contexto. ¿Qué sucede en la mente de las personas que tienen que trabajar y verse todos los días y tener una sonrisa que por momentos puede parecer natural, pero en el fondo no? Yo creo que es bastante fuerte convivir con el ex en zonas laborales, ¿no? En horarios y todo el tiempo. No, yo puedo. Doble, le hago. Sí. A mí no me da ese problema. Y sobre todo puede afectar no solamente al entorno. Que se pone en serio. Exacto. Yo creo que por regla general es difícil. Yo creo que ustedes realmente lo sienten difícil, ¿no? Poder cortar una faceta personal y luego tenerlo. Entonces yo también me gustaría hacer... O sea, no, no es tanto. Sí, yo creo que marcar esa... Después de haber tenido como una conexión y compartir cosas y de repente frenar y luego continuar con una relación laboral. Es complicado. Yo ahorita me acuerda que me estaba haciendo una cena de celos. Ah, sí es. No sabes cómo se conectaban antes. Sí, bueno, y la postura de Ronald, no sé qué opina, ¿no? La postura. ¿Qué postura te gusta? Sí, porque la del lenguaje no verbal que me dice no me interesa nada de lo que están diciendo. Sí, en realidad, lo que pasa es que la verdad no sabíamos de qué se trataba el tema de hoy, gracias a la producción. Y no, yo creo que lo hemos superado. No sé si está bien. ¿Por qué? Porque nosotros compartimos el mismo trabajo, el mismo horario. Sí. Antes compartían el mismo. Y lo bueno de todo esto es que nos llevamos bien, con mucho respeto. Tal vez la gente nos relaciona mucho y ella sí, la gente sí afecta a tal vez algunos días que tenemos. ¿Por qué? Porque si Grisel sin querer me dice, ay, Ronald, con cariño, la gente dice, pero ¿por qué le sigue maltratando? O yo le digo, Grisel, callate, que hable la gente. ¿Ves? Ronald es un mal tipo que maltrataba a Grisel, ¿entiendes? Entonces, la gente tal vez ha hecho de que a nosotros influya tal vez en algo, pero hemos ido superando que, no, hemos quedado muy bien. No, el entorno influye muchísimo, el cómo los ven sus compañeros de trabajo. Iglesias, para remeterse, ¿no? Ajá. Sí, no, yo pienso que cómo reaccionan ustedes a la, cómo ven, porque en realidad la relación de pareja al final se convierte en una relación social en la que, aunque muchos en casa digan que, bueno, ustedes, su relación es realmente social, pero... La que pasa es que cuando ellos terminaron, yo leí un mensaje, así se malinterpretó, pero ellos ya habían terminado mucho antes, entonces como que yo me siento, la gente lo ve así, y como yo soy la voz del pueblo... ¡Hola, mía, mía! ¡O sea que vino a poner orden la voz del pueblo! Yo siento... Porque yo te dejé limpiando la casa y cuidado que me... Yo siento lo que la gente también siente, porque los veo y siento que se aman, o sea, veo cómo se miran. ¡Vámonos a una pausa, ponemos esto en calle! ¡Escucha a ver! ¡Siete! Tengo la ilusión... Tengo la ilusión de que ellos vuelvan, porque los veo aquí tan cariñosos, que se celan, que una cosa... ¡Vuelve! ¡Maltrata! Yo quiero... Y la verdad... ¡El motivo de por qué terminaron, nadie lo sabe, no lo sabemos! Entonces, como los vemos tan bien... ¿Acaso terminaron? Como los vemos tan bien, queremos que... Vamos a hacerle... Sí, yo creo que sí, pero ahora vamos a hacer un ejercicio de cerrar los tojes, un cambio de role, pequeñito, a ver si ha quedado alguna resina... ¡Cambio de role! ¡Cambio de role! ¡Cambio de role! ¡Cambio de role! Sí, ahora se va a convertir en Ronald y puede a ver si... Si puede decir algo que haya quedado... ¿Yo? Oye, no tengo tantos cachetes, no tengo tantos cachetes... Esto no está funcionando... Sí, ¿verdad? A ver si hay algo que... Esto no está funcionando... A ver, doctora, vamos a ser un poco más agresivos... La terapia, yo creo que es para que... No, pero usted nos puede ayudar... Sí, yo pienso que... Para poder llevarnos bien y para todas las parejas... Claro, sí, sí, pero... Sí, yo creo que sí... ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Exacto. Lo que pasa es que él todavía me ama, no me supera, pero tampoco lo dice. Sí, sí. No, no, no. Lo que pasa es que ella todavía me ama, no lo supera y no lo dice. Eso es un trastorno psicológico para los niños que estamos. Sí, no sabe hablar. Puede querer algo que no habla. Eso vamos a hablar con Roxana en lunes, ¿verdad? Eso vamos a hablar con Roxana en lunes. Ahorita vamos a hablar... En vez de decirme, te extraño, me sé... Para un cacho, por eso, deja hablar. Es un problema matrimonial. Se están peleando. Sí, yo creo que la policía... A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, 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 a ver. ¿Sabes qué? No. Un stop de todas las... ¡Escobarde emocional! ¡Escobarde emocional! ¡Andale! ¡Cállate! ¿Por qué pasar por este momento? Nos vamos a una pausa y enseguida volvemos. Se están matando. ¡Cállate! ¡Cobarde qué! ¡Cállate!